Pres, Will Macano, Día Maybía, y ¡oh! El sabio Paul Heyman, y remata, y mira que se conocen bien, sin embargo, pudo burlar toda la intención de Solo de prevenir lo que le venía encima. ¡Uno! 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 ¡Y trae más! ¡Viene con fuerza! ¡Justamente lo que pudo evitarle, Solo lo logra él! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y! ¡Uno! El hermano menor mayor dándole clases al hermano menor en ese momento, por si acaso, y todavía se le están ocurriendo más cosas. Esto es grave, esto es grave, Jerry. Esto es grave, ¿sabes quién? si solo se pone de pie para lo que viene por ahí para solo si solo no hace lo que tiene que hacer esto es malo y te lo dije me la olía la lanza y la verdad que ha desarrollado una lanza increíble de donde la aprendería no 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 el pulso samuano de los míos sólo puede inhabilitar para que compita contra jimmy dame más dame más dame más falla el lazo viene por más la lanza justamente hablando de eso la lanza poderosísima que aprendió su primo roman reigns ahora sí que llegó y está buscando altura y de verdad pensaste que iba a ser diferente amigos esto es lo que le espera ayer uso estaba a punto de sacarse del camino a solo y el hombre que será su oponente en un de la bandeja de plata ahora el combate terminó el pulso el pulso samuano el pulso samuano así no lo va a ser lo va a ejecutar lo va a ejecutar excompañero de equipo de chayuso mira 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 vinieron cargados los hombres que deben estar pensando en lo que se avecina mañana estos hombres batallarán con la roca y roman reigns para escoger las estipulaciones del día siguiente así que esto mucho tiene que ver con ellos si no 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 que no es es sin de sentirlo dios mío y están todos contra él y están todos contra él ya 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 esto es algo entre familias no 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 esto es algo entre familias solamente Cody Walsh lo ha hecho el cruce de caminos y mira le están sirviendo ahí la correa se va a lucir la pena que le podría dar en este momento y me uso esto va a ser rabiar más esto va a ser poner más como si ya no hay bastante combustible en este combate para mañana mi madre se salieron con la suya 40 años de Wrestlemania 40 años de Wrestlemania can you feel that 40 years of Wrestlemania talking about the pressure tomorrow night myself my partner my friend we are going to slap the final boss the rock so hard that his ego lifts out of his body like his soul and he remembers what it's like to be the people's champion we are going to share the foundation of the bloodline and on Sunday 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 I am going to dethrone the tribal chief Roman Reigns that's right I am fighting for every moment that has defined me for every single fan who has believed in me for everyone who ever dreamed out of the open and my dream was to become champion and this Sunday know this that when one good story ends an even better one begins we are going to start friends Wrestlemania is here for you and we will be at the end with the Latin American family and being present in Wrestlemania the greatest of all history go! 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 go!